Bienvenidos de una vuelta a su auto game peloco chuto moro, hoy vamos con Samurai Jack Y ahora nos quedamos en que habíamos llegado a este capítulo de lo de los Amacanti, de los que los cazadores de Amacanti que van a buscar a nosotros Que no van a buscar a nosotros Este capítulo fue uno de los mejores porque fue de que cuando Jack fue cazado por ellos Pero ellos eran de una raza muy pero muy honrada Tan honrada que ni siquiera le hicieron caso a Aku cuando lo capturaron ¡Muérase locos! ¡Muérase! A ver si de acuerdo con esos movimientos A ver, tengo... No, solo tengo puro puño ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Toma patada! A ver, toma ¡Oh, sí! Dame eso, dame eso Vale, tengo habilidades Ahora tengo que ir a buscarlos ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no Espero que más adelante no sea de que tengo que conseguir todos esos emblemas Para que pueda derrotar a Aku en el final del juego Porque ahí sí se me jodía Que no tengo tanto Acá de cazar y ser cazado A ver cómo podré... ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Estos son insectos de mierda! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy! ¡Ah! A ver... Monedita, monedita, monedita para mí ¡Ah, no! Estoy lleno de eso, ¿no? ¡Fuera! Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Más monedas Necesito monedas como Lorto ¡Ah, rayos! ¡Oh, no! ¡Mi arco, no! ¡Ah! 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 Para nuestra caza sagrada, una tradición que ha durado eeons, no voy a ser tu oración de nuevo. No tienes una opción, este es nuestro camino de la vida, porque somos Inakandi. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh, Rockchat! Me alegro tanto de verte, por favor, acepta este obsequio. Cali... Cagliostro. El cristal de caliostro rebosa magia y utiliza para mejorar ciertas habilidades. Echalo coraje en la mejor opción. Amigo mío, espero que tengas razón. ¿Qué hay aquí? A ver. ¡Bien! Al menos me dan oro como cojones. Significa que voy a tener que comprar un montón de cosas, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh! Nunca puedo hacerlo a la primera. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, rayos! ¡Estos insectos de mierda otra vez! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Alejense de mí, insectos de mierda! ¿Cómo odio esos insectos? A ver... A ver, ¿por dónde están esos desgraciados? Les voy a dar su merecido. Otra de esas cosas. Miércoles. No podría hacerlo con esto, ¿verdad? Claro, no tengo... Genial. No tengo con qué dispararles. Esto no es bueno. No tengo con qué disparar. Y no tengo ningún arma para poder usar. Usa esto. No, 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 no. A ver. ¡Ahí está! Lo logré a la primera. ¡Chúpate! Vale, creo que debería ponerme eso de vuelta a su sitio. Porque no quiero ser más jodido. Vale, esto se requiere mucha técnica y habilidad. ¡Ay, ay! Soy increíble. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, diablos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Balance! ¡Balance! Necesito, necesito todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¡Dame eso! ¡Ah! ¡Ven acá! ¿Por qué no le quita el arma? Pensían que cuando usaba ese poder podría... ¡Uy! ¡Uy! Quedo con esto. ¡Oh, sí! ¿Hay más? ¡Una vacante! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ay, miércoles! ¡Adiós, Amacanti! ¡Órale! ¡Otro Amacanti! ¡Ay, Dios! ¡Eso no es bueno! ¡Por el poder de mi espada! ¡Uah! 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 ¡Adiós, Amacanti! ¡Joder! ¡Ahí está el escocés! ¡Hay que ir a hablar con él! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás transformando a los malos en algo incluso peor! ¡Oh! ¡Aquí no tenemos escapatoria! ¿Sabes cómo llegar a la salida? ¡Para salir de la ciudad! ¡Busca la escalera y súbela! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Me das un derrote con pinchos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos, chiquitín! ¡Joder! ¡Gracias! Nunca se supo el nombre del escocés Y ni siquiera sé cuál es el nombre verdadero ¡Jack! ¿Algún día nos dirán cuál es el nombre verdadero? ¡A ver! Tal vez debería ponerme el arma Ah, tenía esto Y no lo había usado Vale, también tengo mi cañita de azúcar Y el arma pesada Listo, creo que con eso bastará Vale, es muy grande Vale, es un mazo, es un mazo Eso puedo usarlo ¡Eh! ¡Dai Samurai! ¡Ah! Cuando no te encuentro Y cuando no puedes estar en un sitio ¡Uy, perdón! ¡Ceque Jack! ¡Venga, colega! ¿Sabes lo que necesitas? Estos artículos Bien, 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 bien A ver, necesito agua Necesito Huggies Necesito lo que sea que sea esto Poción del guardián Lo que sea esto No puedes llevar más objetos Estás de coña, ¿no? Brazalete de poder Brazalete de corazón Brazalete de suerte Cuando chistes Cuántas hechizadas Cuentas hechizadas de color gris usadas Azuladas Si las llevas, aumenta la cantidad de oro ¡Uy, gracias! ¡Dame eso! La caña de bambú ¡Uy, esto sí me sirve! Me sirve bastante Necesito esto Balas ¡Uy, también esto! ¡Gracias! Y... ¡Dame todo lo que tengas! ¡Wey! Bien, esto también Necesitaré todas las balas posibles Porque voy a enfrentarme a un enemigo demasiado poderoso Ok A ver Entrenamiento Esto sería bueno, mejor ver los movimientos Partillo Vale, o sea Me vas a enseñar los nuevos movimientos de ataque Si entreno contigo, ¿eh? Partido nivel 3 Ok ¡Ay! ¿Cuántos niveles hay de esto? Ok Ok De lanza De garrote La verdad sí necesito aumentar el poder del garrote Nivel 3 Ok ¡Puño! ¡Puño limpio! Dame puño Eso es Mejor que aumenta hasta el nivel 4 el puño Ya no puede mejorar el arma Espada Porque la verdad el aumento es bueno Necesito aumentar bien la espada Porque la verdad sí lo voy a necesitar El martillo Ay, ¿saben qué? Voy a aumentarlo todo una vez Ya que consigo bastante dinero Con esas huevadas que he encontrado En serio Es una miércoles cuando lo encuentras Ok, aquí va Ya, ya está al máximo creo Reparar Tengo algo con que reparar Eh... Le he usado un poco Pero no tengo con que repararlo Y lo malo es que no tienes un arco ¿Por qué no tienes arco? ¡No tienes un arco! ¡No tienes un arco! ¿En serio? Necesito arco No tiene arco Bien, soy un estúpido Bien, bien, bien ¡Oh, sí! Espero poder saber todos esos movimientos Dai, Samurai A ver A ver De seguro de aquí voy a tener que enfrentarme a un montón de huevadas Hola Esperen, tal vez esto se puede romper Lo sabía Se puede romper A ver Aquí vamos Vale, esto no se puede romper Vámonos de aquí ¿Cuándo no? Uy Rayos Están usando balas Toma, ahí Miércoles ¡Oh, bitch! ¿Les gustó eso, pendejos? Vale, ¿por aquí qué hay? Vale, es por ahí donde tengo que ir Así que tal vez tendría que ir el otro camino para ver qué hay Ok, por acá, a ver ¿Cuándo no? No sé si por ahí podré saltar o... No creo que sea buena Ah, miren lo que hay acá abajo Ahí abajo, miren lo que hay Lo malo es que no puedo apuntar Tendría que hacerlo desde el otro lado Pero no sé cómo llegar a ese lado Ah, y justo cuando no lo veo Martillo de guerra Debería mejorar mis habilidades también para poder avanzar en este juego ¿Cuándo no? ¡Ah, ah, ah! ¡Fui! ¡Aja! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Miercoles! ¡Ah! ¡Fueran, sí! ¡Aja! ¡Aja! ¡Diablos, diablos, diablos, diablos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Poder! ¡Mucho mejor! ¡Ah, hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muérate! ¡Ay, Dios! ¡Cómo odio esos movimientos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡A ver! ¡Toma este! ¡Oh, sí! ¡Les gustó, pendejos! ¡Les gustó! Necesito esto, esto y todo lo que haya por acá para poder tener más habilidades Vale, lo bueno es que dijeron si uso estas armas pequeñas puedo tener más habilidad Vale, a ver objetos Vale, tengo esto Brazalete de causa el sol ¡Ay, miércoles! No vi, no vi, no vi, no vi Perdón, perdón, perdón Un solar tira de pequeñas cuencas grises que aumenta el daño a causar de los enemigos Cuenca de color gratis que aumenta la cantidad de fuego de habilidad que azuelen los enemigos derrotados Cuentas de hechizadas azules que si llevas aumenta la cantidad de oro que... No, no voy a necesitar eso Y la verdad todavía no sé para qué sirve esto Tengo 11 Tengo estas cositas que tengo de comida Vale, habilidades Vale, a ver ¿Cuánto tengo de vida? Aumenta más el inventario de armas puedes llevar Eh... Punto de habilidad Joya de... Oasis del desierto Vale, 2 Aumenta mucho la prioridad de que los enemigos derrotados suelten objetos Aumenta la... Moderadamente la cantidad de fuego de habilidad que pueden llevar los enemigos Esto tal vez lo necesite ahora Ya... A ver... En físico Tengo algo que en físico que pueda... Aumenta el daño causado por las armas de atro... arrojadas Aumenta la cantidad de los puntos de arco Aumenta el enemigo Amigos intentan agarrarte Aumenta el daño causado por usar el puño del samurái No tengo bastante... No tengo bastante habilidad para eso Añade un combo de exporta de martillo Arrasa con los combos de un agarrote Vale, esto tal vez si lo necesite pero no tengo suficiente dinero Maldita sea No tengo suficiente habilidad para poder avanzar Vale, ¿por dónde ir? Vale, no sé por dónde no me lo dice el control Ándate con ojo, Jack Hay carteles de Se busca en tu cara por toda la ciudad ¿Aún hay más gente que me anda buscando? Bueno, mejor me dice Me despido Nos vemos pronto Vale, me das flechas pero no tengo con qué usar las flechas Ya, pero no sé si avanza Vale, el problema es que no sé si avanza por acá porque no sé si es de un camino correcto Bien, un arma Vale, a ver Miren los carteles Ese del Hay buenas cosas en los carteles de buenas referencias por ejemplo el azulito que está ahí con un tipo cavernícola es un personaje antiguo de lo que les había dicho de que el tipo que le ayudaba ayudó a Jack a saber cómo saltar grandes distancias o sea, para esto del doble salto triple salto para saltar súper alto todo y todo eso Su entrenamiento fue duro pero sí que les ayudó también a cómo defenderse su pueblo de monos de gorilas o monos no sé cómo se llaman Ok, creo que por aquí tendría que ir Había Vale, a ver No recuerdo mal por acá debe haber un ahí está ahí abajo A ver si me pongo no tengo alas a ver si me pongo esta vale si me pongo esto ¿puedo disparar? No no puedo disparar con eso no puedo apuntar mejor dicho Lo sabía Muertelos a todos Ahí está pero no puedo agarrarlo porque no tengo un arco Oh no ahí están No puede ser ¿el ninja? Ya me enfrenté a ese ninja antes cuando me hice blanco y cuando me hice todo con la luz y él se hizo con la oscuridad Así que otra vez estás aquí Te pude derrotar una vez Te puedo derrotar otra vez Uy como odio ese ninja Uy 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 Rayos este ninja es bueno Uy ¿Te gusta el disparo pendejo? Chúpate esa Al estilo de Indiana Jones amigo ¿Para qué tanta pelea con espadas y bambú si puedo dispararte con solamente una armita pequeña y así se acaba el show Al estilo Indiana Jones Vale a ver ahora creo que sería buena idea buscar la manera de conseguirme un puto arco Hay que escapar de aquí antes de que me encuentren los amayanti Ahora sí A correr que dejó la ¡Tomen esto! ¡No me acuerdo bien tanto! Necesito todo ese oro ¡A deslizarse! ¡Toma esto! ¡Dame habilidad! ¡Dame habilidad! ¡Ya muérete! ¡Oh rayos! ¡Tudo de nuevo! ¡Diablos! ¡Por el poder del báculo sagrado! ¡Toma ya! ¡Eso sí fue rápido! ¡Qué habilidad! ¡Tomen! ¡Muéranse! ¡Vaya sí que había bastantes! ¡No sé qué pasa! O sea, el botón tendría que... El botón L debería decirme a dónde tengo que ir, pero no me lo dice No, sí funciona porque sí me muestra dónde tengo que ir Vale, por aquí hay algo Un haggis ¡Un haggis! Siempre es bueno tener un haggis Vale, creo que por aquí es el siguiente camino Así que... ¡Ay! ¡No sé! Lo malo es que no me dicen a dónde tengo que ir Para que así ya pueda ir al camino secundario Y poder buscar otro No, lo único que me dan aquí es esto Y no hay algo con que puedo seguir avanzando Necesito recuperarme No sé, hay... ¿Por qué por ahí? No sé Vale, me voy por arriba Será mejor que vea, güey Vea, vea, vea ¿Dónde va? ¡Ahí es todo el lugar! Siempre es bueno conseguir el oro ¡Ey! ¿Qué haces aquí, Jack? Me persiguen unos cazarrecompensas ¿Sabes? ¿Cómo escapar de aquí? Sí, sí Vea el ascensor que hay al fondo del bar Sube hasta el tejado Bien, otro rubí Gracias Será mejor que avance O si no, moriré Nunca es malo conseguir... ¡Oh, oh! Ese no está ahí, Samurai ¡Ay! ¿Qué haces aquí? ¡Samurai Jack llegó a la tienda! Vale, 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 vale ¿Qué tienes? ¿No tienes todavía un maldito arco? Porque la verdad lo necesito Vale, a ver Necesito que me repares mis armas Creo que no hay más armas Creo que no hay más armas que tengas que reparar Gracias, Dai Ay, Dios Esto se va a poner feo Si no consigo algo Con que deshacerme de estos desgraciados No No Están aquí Ya me están oliendo Maldita sea ¡Están por cerca! Tengo que escapar de aquí ¡Va, amiga! Si derrotas a un enemigo débil Con un lanzamiento Tal vez puedas robarle el arma Derrotar enemigos y conseguir armas Así mato dos pájaros de un tiro También puedes robarle el arma Si sorprendes a un oponente Así que la sorpre... A sorprender a un oponente Lo tendré en cuenta Bueno, mejor me despido Nos vemos pronto Joder Tengo que escapar de aquí Antes de que me encuentren ¡Maldita sea hasta aquí uno! ¡No! ¡Un samurái! ¡Un ninja! ¡Joder! ¡Toma esto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya voy a morir! ¡Ya voy a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde están mis objetos? ¡Haggies! 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 ¿Dónde están mis Haggies? ¡Uah! 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 ¡Ay! No le funcionan las balas Vale ¡Uy, Dios! ¡Estoy atrapado! ¡Chúpate esa! ¡A adivinando a dónde estás! ¡Uh! ¡Eso fue alucinante! O sea, apareció donde tendría que haber aparecido! ¡Soy todo un adivino! ¡Ay! Creo que estoy entrando a un sitio que no debería entrar! ¡Oh! ¡Miren a quién tenemos! ¡Son los dos! ¡Marido y mujer! ¡Que me intentaron es... ¡Dos casarrecompensas! ¡Que intentaron atraparme también! ¡El marido y mujer! ¡Ahora escucho a ti! ¡Eso tiene que estar en la ciudad! ¡Ha! ¡Hah! ¡Ese postre es casi cerca de lo que vamos a encontrar en el samurái! ¡Ha! ¡Hm! ¡No me sorprendo que te divorcié! ¡Sí, lo sabemos! ¡Pero él se divorció de ti! ¡Y tú ya estás a 15 metros de distancia! ¡Tienes que estar a 15 metros de distancia de él! ¡Parece que ahora necesito un trago! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Ay! Eh... ¿Bien? ¿Agua caliente? ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Dame esa arma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, diablos! ¡Ah! ¡Toma esto! Me quedé sin balazos Dame esa arma Toma esto, maldito Ah, rayos No voy a poder derrotar a ellos Necesito un Haggis Ay, Dios Señores, no podemos hacer otra cosa que no sea de cazarme Gracias Ok, es hora de salir de aquí Vale, ¿tengo protección o qué carajo es eso? Estoy viendo si hay cosas aquí que antes de irme Porque no voy a hacer que haya algo aquí y no me estoy viendo No, solamente hay cosas de un puto Aku A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué no? Necesito oro A ver, vamos a ver qué hay por aquí Siempre es bueno romper todo lo que haya para poder encontrar todo lo que pueda haber Lo malo es que solo tengo esta espada A ver, ¿qué hay por aquí? No hay nada Vale, me pondré mi mazo porque la verdad me voy más por el mazo El ascensor Me largo de aquí ¡Ay, diablos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prende! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hacia arriba! ¡Un clásico! ¡Dios! Un clásico, el ascensor También sucedió en la serie Será mejor que me vaya de aquí antes de que me encuentren ¡Ah! ¡Aprendieron de sus errores de la anterior vez! ¡Ay, diablos! ¡Ah! 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 ¡Muérete! ¡Toma ya! ¡Ay, cómo dio que hagan eso! ¡Toma esto! ¡Ah! 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 A ver! ¡Te gusta esto, idiota! ¡Vale mejor que escapa de aquí antes de que vengan más de ellos! ¡Oh, rayos! ¡Hola, amigos! ¡Ah! Pelearé Sí, lo malo es que no me encontré con ellos cuando literalmente me enfrenté a Aku al final de la quinta temporada Me hubiera gustado volver a verlos Me hubieran ayudado a derrotarme A derrotar a Aku ¿Qué? ¡Tenido! ¡Ah! Ya me sabía yo, me faltaban los cazarrecompensas ¿Por qué me trajeron a un tren? ¿Acaso quieren volver a joderse? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos no pueden volver a joderse? ¿Cuántas vidas Aku pueden tener? Ya... Ustedes no creo que tienen mucho futuro Pues es hora de enfrentarme al marido y mujer Eh, esperen Siempre es bueno conseguir las habilidades posibles ¡A correr! ¡Se ha dicho! ¡Ah! Vale, perdonen por la interrupción, pero es que tenía que contestar ¡Huevan aquí! ¡Pedazos de chistarra! ¡Toma ya! A ver, idiotas ¡Joder! ¡Pero cuantos hay! ¿Acabo? ¡Joder! ¡Malditos sean estos desgraciados ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya! Ah, ¿sabes qué? ¡Al demonio! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Joder! Te aviso ponerlo ¡Ah! 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 ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ah! 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 ¡Toma ya! ¡Uff! ¡Ok! ¡Marido y mujer destruidos! ¡Joder! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Ah! Genial, me quedé sin balas ¡Ah! 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 ¡Muérete! ¡Chúpate esa! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Mejor es que tenga algo más! ¡No! ¡Balas! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ah! 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 ¡Muere, muere, muere! ¡Ah! 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 ¡Chúpate esa! ¡Desgraciado! Necesito eso ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, amigo! ¡En serio! ¡Ah! ¿Qué no puede ser todo? ¡Uma! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ya me quedé sin balas! ¡Ahhh! Vale, 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 creo que necesito objeto. ¿Dónde están mis objetos de comida? Otro Haggis. ¡Ahhh! 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 ¿Se fue? ¿Se fue el desgraciado? Acabo de ver su mujer, ¿verdad? ¡Ahhh! No, ahora son los dos. Vale, a ver. Objeto de largo alcance. Ya no tengo balas. Sería bueno agarrar esto. ¡A darle! ¡Ahhh! 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 muah 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 muerete ahhh ahhhh muuuuuh uuuh muurete muurete ah toma ya muure 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 ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! No 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 me digas que morí Puta... ¡Oh, espera! ¡¡Los dióses!!! ¡Mi habilidad!!! ¡Joder, que habilidad!!! ¡Ya muérete! ¡Esto no es terminado, Samurai! ¡Márame mis palabras! ¿Puedes decirle? Sí... Creo que sí. Mira lo que tienes ahí. ¡No te dejarías de la señora caer! Ah... No... ¡Pero tenía el brazalete ahí! ¡Suscríbete que te arruinarías esto! ¡Lo siempre lo haces! ¡Ah! ¡Qué tiro de suerte! ¡Los comieron vivos y yo me quedo el brazalete! ¡Ah! ¡Hora de viajar, amigo mío! ¡Hora de viajar, amigo mío! ¡Ashi! ¡Bien! ¡Bien! ¡No sé cuánto tiempo puedo mantenerlo abierto! ¡Lo intento, lo intento, pero es que no puedo! ¡Esperame! ¡Ya voy! ¡No! ¡Aku! ¡Ashi! ¡No! ¡Rango S! ¡Mejor puntuación! ¡Chúpate esa! ¡Vale! ¡Lo malo es que he usado un poder, un brazalete que tal vez era una buen brazalete y no sé si podré obtenerlo de vuelta! ¡Ugh! ¿Qué ha pasado? ¡Ashi! ¡No! ¡No! ¡Ashi! ¡Aku! 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 ¡Desgraciado! ¿Dónde me has dejado? ¡Ashi! ¡Ashi! ¡Estaba tan cerca de agarrarla! ¡Pero pequeño samurái! ¡Pero pequeño samurái! ¡Pues pensabas que encontrías un camino fuera! ¡No más! ¡No habrá escape! ¡Aku! ¡Aku! ¡Te derrotaré, desgraciado! ¿Dónde estamos? ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este traje? ¿Qué? ¿Cómo puedo esto ser? ¿Pero qué? ¿Por qué estoy...? Parece que Aku hizo un número en ti, tío. ¿Qué? ¡Es ese samurái de robot! Lo, la oscurra en esa grilla. Tío que no hay nada, pero no es un desgraciado. ¡Es el de 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 de... ¡Tú! ¡Tú! ¿Yodelaí, ¿hí, hí, hí, hí? ¡Es el número uno en el asesino de la KU! ¡El cabrón de dolor! ¡El embajador de anihilación! ¡El machador de la vio! ¡¡¡¡¡¡¡Scaramu!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! ¡Vamos! Y si tengo una canción especial para ti, Jackie, baby... ¿Ese es un killer? No perderé más tiempo. ¿Dónde está Aku? Gracias, gracias. Esto es solo un segundo acto. Y estamos empezando. ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! Claro, fue el primer capítulo de la quinta temporada. Tienes la caja y la frontera para lanzar. ¡Me encanta, baby! ¿Qué? ¡Maldita sea este tipo! Espero que estés listo porque Aku tiene una nueva caja y está listo para lanzarla. ¡Vamos a ver, Jackie! Estoy listo, Aku. Acordarme este lugar, pero no me lo recuerdo para nada. Vale. Mejor me quedo con mi arma. ¡Aku! ¿Dónde me has llevado? ¿Qué es este lugar? Esperen, esperen, esperen. Creo que ya recuerdo cuál es este lugar. Pero es de la tercera o segunda temporada. Es cuando Aku y Jack hicieron un trato. Fue la vez que Aku se había cansado de hacer a cada rato enviarle un robot o una arma biológica que le podía destruir a Jack. Y Jack logró destruirlo. Y él se había cansado de hacer esa rutina. Y luego le hizo un trato a Jack diciendo, Si me vences en persona, tú y yo, sin armas, sin habilidades, sin espada. Yo me rindo. Pero él rompió su trato. Es este lugar, ¿verdad? Significa que de nuevo tenemos que enfrentarnos... Significa que ahora Jack de nuevo se tendrá que enfrentar al Aku humano. No puedo, ¿verdad? No puedo quedarme aquí. No puedo quedarme aquí. No puedo entrar. No puedo. ¡A ver, a ver! ¿Dónde están mis armas? ¡A darle! ¡Joder, así nunca podría avanzar! ¡Malditos sean ustedes, malditos! ¿Qué haces aquí? Por aquí estás todo en ruinas No ningún sitio donde Ahí debía haber dicho No hay ningún Ahí dice no ningún sitio donde esconderse ¿Qué ha pasado aquí? Un gogling gigantesco Está destruyendo la ciudad Tiene que ser obra de Charakmonchi Oro Bien, necesito más oro Nos vemos chiquitín Oh no, no, no puede ser Charakmonchi habla mucho Pero seguro que sabe algo Eso no es bueno Reconozco esas Malditas estatuas de Aku Vale, eso era para abrirlo Pensé que tendría que bajar por ahí Voy Vale, ¿qué es este sitio? Genial No tengo con qué ¡Ah! 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 ¡Muéranse! ¡Muéranse! Mi arma se va a acabar su vida ¡Ay, ay, ay! ¡Muéranse! 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 ¡Muéranse cuchitos de miércoles! ¡Muéranse! ¡Muéranse! Nadie puede vencerme Aún no A ver Puedo saltar A ver, creo que si voy Con mi spa Normal y salto ¡Ahí está! Conseguí el otro emblema Sería bueno mejor destruir Estas cosas de Aqua Antes de que venga más gente Bien ¿Qué me da ahora? Me enfrenté a tantos Por esta cuevada Espero recuperar vida Cuando llegue arriba ¡Me piro! ¡Adiós escocés! ¿Cuándo no? ¡Oh, rayos! Muérete, amigo Será mejor que avance Y esta arma ya no va a durar Mucho ya Debería encontrar A Daizamurai Antes de que sea demasiado tarde ¡Esto es mío! Genial Más portales de Aku Ok, aquí hay otro Solo queda el verde Estar aquí arriba ¡Ey! ¡Ey! Jack, papá me dijo Que no me olvidara De darte esto ¡Bien! ¡Lanza de rayo! ¡Ey! 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 Bueno, mejor me despido Nos vemos pronto ¡Ey! Vale, vale, vale Pero yo quería Rescurir estas cosas Es bueno conseguir Objetos de estos lugares Ahí está el otro ¿Y ese? ¿De dónde salió ese? ¡Ah! No sé a dónde va eso Eso va ahí A ver, quisiera Vale, a ver Creo que si doy Un salto gigante Vale, si eso es Para abrir este sitio Entonces ¿Dónde está El último de ese sitio? ¿De acá? Porque esto me dice Que tengo que ir por acá Está ahí arriba Miércoles A ver Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Solo tengo que saltar bien Creo que mejor disparo Dispararé No, no le doy A ver A ver No No llego No llego No llego No llego No llego Vale, vale, vale Es que necesito algo Con que agarrarle Pero ¡Sí! Le di Para que digan Que no soy bueno ¿Y este último? No entiendo nada ¿Para qué es este? Me han hecho destruir este ¿Pero para qué? Ya está abierto El de abajo El de acá arriba Entonces ¿Para qué era ese? ¡Mira cuál es! ¡Ah! Ven acá ¡Tome el arma! ¡Ah! Vamos Necesito romper Todo y todo esto ¡Ah! ¿Qué es el siguiente? Ten cuidado Jack Dome De Emongo Viene a por A tu alma No importa El peligro En el que se me encuentre No puedo dejar Que me robe El alma Sus sirvientes Se han llevado Tantas almas No permite Que te derrote ¡Estamos listos! Bueno Mejor es el que me despido Nos veo pronto Genial Demongo otra vez Quiere robarme el alma ¿Cuándo no quiere robarme el alma Ese tipo? Algo me dice que aquí voy a tener que empezar Lo sabía Demongo Contigo Contigo no puedo usar Otras utilidades Tengo que usar Mi espada ¡Ah! ¡Ah! ¡Emmongo! Odio estos Adio estos tipos En serio Los odio ¡Ah! 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 ¡Ajá! 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 ¡Demongo maldito! Y aún sigues vivo. ¿Cómo es que puedes seguir vivo después de lo que pasó con Aku? Pensé que te había destruido. ¡Ey! ¿Qué pasa hermano? ¿De otra madre? Ok, dame Haggis. Necesito Haggis. El bracete de gran poder. Cuenta negras que encanta, aumenta el moderado daño de causa... Sí, esto también lo necesito. Bracete de gran guardián. Una tira triple, pierda pulidas que deduce moderadamente el daño de causa de los enemigos. Carrote... ¿No tienes en serio aún eso? Lo necesito, amigo. No puedo venderte mucho y tengo el mazo y esta cosa. Claro, como ves que ya está medio muerto, no lo quieres usar, ¿verdad? No sé si vender... No sé si arreglar esto. Vale, repara esto. Y repárame esto, por favor. Vale, a ver, ¿tienes algo más que me pueda hacer de utilidad? Me gustaría tener el agua, porque no voy a hacer que seguramente se me acabe. Poción de guardián. También esto. Ya rote todo esto, ya. Creo que eso sería todo. Vale, pero ya me voy a cambiar de arma. La verdad es que ya me cansé de usar eso. Vale, a ver. Antes de seguir avanzando, creo que debería haber mis habilidades. Tengo 17. A ver, ¿qué tengo acá? Aumenta muchas probabilidades de que los enemigos... ¿Esto qué sigue? Aumenta la cantidad de fuego de Kai que reduce a los enemigos a derrotarlos. Voy a ir por el otro lado a ver del combate. Aumenta causada por sus armas de arrojadizas. ¿Esto de los enemigos? La verdad sí necesitaría esto de los enemigos. Aumenta la velocidad en la que apuntas a un arco. Aumenta el daño causado por usar el puño de Samurai. Aumenta el daño causado por usar el puño de Samurai. No, todo esto es un puño de Samurai. Ya, entonces me iré por los ojos. Añade el combo de experto de puño. Agarra el combo de garrote. Vale, sí, esto de garrote sí creo que lo necesitaré. Te cubre rápido después de hacer un ataque. Vale, eso es bueno. Activa el guardián instantánea. Aunque te haya bloqueado un ataque. Activa la guardián instantánea. ¡Uy! Eso sería bueno, pero no tengo dinero suficiente. Añade el combo. Añade el combo experto en martillo. Añade el combo experto. Otro combo. Ya, creo que eso sería suficiente por ahora. ¡Ya sabía yo! Esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Esto también. Muérete, muérete tú también. Agarrote todo esto, agarrote todo esto, agarrote todo esto antes de que se desaparezca. ¡Ay, rayos! ¡Toma y muérete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¡Muérete ya! Malditos sean estos tipos que no se cansan con eso. ¡Uy, uy, casito! Y me caigo y no agarro lo que quiero. ¿Listo? Ahora sí, a bajarse, dicho. ¡Cuándo no! No me digan que de nuevo tendré que enfrentarme contra esas cosas. Vale, almas, dame almas. ¡Uy, uy! ¡No, no, 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 no! Me caí y no pude agarrar lo que quería. Quería darte esto, acéptalo, por favor. Otro Haggis. Me gusta este objeto. No se me lo digas a mi padre, por favor. Como se nota que las hijas de Jack... Las hijas de los cosés querían casarse con Jackie, en serio. Pobrecito. Esto me quedo, esto me quedo, esto me quedo. Es por ahí. Ah, por aquí he estado ya. Será mejor que avance. ¿Cuándo no? Muéranse. ¡Ay, Dios! Muérete, amigo mío. ¡Oh, oh! Eso no te fue, ¿no? ¡Ay, cómo odio estos tipos que se pongan ahí! Ok, será mejor que agarre lo que necesito. ¿Y aquí? ¡Por fin un arco! Vale, es por ahí, así que debe haber algo aquí que sea bueno. Aquí voy. ¡Op! A ver qué hay aquí. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Ah, entiendo. Creo que tendré que romper eso, ¿verdad? O sea, no puedo entrar ahí, pero sí puedo verlo. Vale, a ver, ¿dónde están mis armas de largo alcance? Necesito ponerme esto. Y ponerme flecha. A ver, aquí vamos. Espéralo. ¡Sí! Bien. Creo que con eso bastará. Aquí tenemos... Otro ruby. Otro... Otra gema. Ya aparece Steve Universe esto, ya. Lo bueno es mejor saltar, porque si no me tardo bastante en llegar. Ok, vamos a investigar. ¡Lo sabía! ¡Sabía que aparecerían estas huevadas! ¡Muéranse, malditos! No usaré mi espada, porque si no, no me consigo lo que necesito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ooooy! ¡Ah! Es que me dijeron que si usaba armas normales, me daba más poder de Kai. Y la verdad, sí necesitaré el poder de Kai. ¡Hola, amigo! Rocha, ¿te encuentras, Vinjak? Genial. Espero que sírvate ayuda en tu travesía. La verdad, me sorprende que no hayas trillado a tus nietos. La mejor que avance antes de que vengan más de esas criaturas. Lo cual me dice que vendrán. ¡Eh! ¡El escocés! ¿Qué haces aquí? Hay algo importante que debes saber, Jack. Debe tratarse de algo importante. Ese golem es muy fuerte. Amorchalo. 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 ¿Qué significa eso? Cuando agaches las orejas. Eso es lo que yo haría. Amorchalo cuando agaches las orejas. Amorchalo. Cuando agaches las orejas. Que les des un porrazo cuando veas su abertura. Es lo que se espera de un héroe como tú. Dar porrazos es lo que se espera de un héroe. ¿Cómo es que tienes tanta energía? No tengo ni idea, chiquitín. ¿Eso te importa? ¿Es increíble? Sí, supongo que sí. ¡Hacha! ¡Me das una puta hacha! No tengo ni idea, chiquitín. ¿No es increíble? ¿Cómo es que tienes tanta energía? Vale. Entonces necesito ponerme en armas. El hacha. Ok, vámonos de aquí. Vamos a tener que enfrentarnos a un desgraciado. Aquí estoy, amigo. ¿Dónde estás? ¿Vamos? El golem. Vale. Eso no es bueno. Cuando agache las orejas. ¿Eso tiene orejas? ¡Por el poder de mi mazo te destruyo! ¡Córrele, córrele, córrele antes de que nos mate! ¡Papá, chúpate esa, golem! El reto del golem... Espera, ¿en serio hay más de un golem? ¡Uy, no! No dejes que el golem destruya la ciudad, o sea, va a haber más de un golem, maldita sea. He tenido un sueño de lo más extraño. Un robot del futuro con pinta extraña venía aquí, se ponía a tocar la flauta y no paraba de hablar. Saramunchi, no puede escapar. Bueno, mejor me despido, nos vemos pronto. ¡Joder! Vamos allá. ¡Joder! Otra vez estos pipos, es que no se cansan de dispararme con sus miércoles, ¿en serio? Muérete, 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 por favor. ¡Oh, oh! Eso no es bueno. ¡Uy, ah! Ok, ok, ok. Si algo me han enseñado estas huevadas es que es mejor ponerme algo menos peligroso. Ok, ¡se acabó! ¡Ay! ¡Chúpate esa, desgraciado! Vale, a ver, ¿qué me das? ¡Otro Haggis! ¡Oh, no! No me digas que no tengo espacio para un Haggis, por favor. No. Objeto de los dioses, esto no lo puedo tirar, aunque quisiera. A ver, si salgo, lo logro. ¡Está aquí de nuevo ese desgraciado! ¡Aja! Interesante. ¿Qué hay aquí? A ver. No les gusta cuando ustedes quieren saltar y luego se hacen como si fuera un salto doble y luego ya no pueden saltar otra vez. O sea, eso, pues, eso. A ver. ¡Ay, miércoles! Ven, es lo que no me gusta. A ver. ¿Verdad? ¡No llego! ¡Golpe, golpe! ¡Dai Samurai! Amigo mío, espero que tengas algo bueno esta vez. No encontrarás los mercancías mejor que la de Dai Samurai. Vale, ¿qué tienes? Me llevo esto. Y unas cuantas flechas de... Unas cuantas flechas de bomba. Y aún no tienes un pinche arco. ¿En serio, amigo? ¿Cómo agarro ese objeto? Busca a Sharamunchi. A ver, creo que si salto por acá... No, es que no puedo saltar bien. A ver. No, no lo creo que pueda alcanzar. A ver. Ah, sí. A ver, un poquito más. No, no lo alcanzo. No, no lo alcanzo. A ver qué hay aquí. ¡Oh, rayos! Otro ataque. ¡Ay! ¡Pero si no estaba ahí cerca! No, él estuvo cerca. Odio cuando pasa eso. Vale, espero que esos emblemas sirvan de algo en serio. Espero que sí. Ahí está el Sharamungi. Antes que nada, creo que por aquí había visto dónde estaba ese portal de vida. Creo que estaba al lado de la chica, ¿no? Sí, tu vida. Mucho mejor me largo de aquí. Avanzando voy, avanzando voy. ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, ah! ¿Otra vez tú? ¿Hay más de uno? ¡Oh, rayos! Muérete, muérete de una vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, rayos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miercoles! ¡No, no, no, no! ¡Aja! ¡Ah! ¡Tiene que ser una broma! ¡Ah! ¡Venga, en serio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Joder! ¡Eso estuvo cerca! ¡No, no, no, no! ¡En serio, amigo! ¡En serio! ¿No te cansas de joder tanto a la gente? ¡Ah! ¡De Mongo! ¡Muy master! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muérete de una vez, amigo! ¡Ah! 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 Me quedo con esto, y romperé todo lo que hay por acá, espero que encuentre algo. Joder, pero ¿por qué tantos barriles? No me detengo, no me puedo evitar romper barriles. A ver, a ver, a ver, a ver... Aquí debe haber algo que me ayude a abrir esa maldita puerta. Hay por aquí... ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Más oro... Pensé que se podría destruir. Vale, si no es por ahí, será por acá arriba. A ver, ¿qué encuentro por aquí? ¡Cuándo no! ¡Más ninjas! ¡Mórete, ninja de miércoles! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Toma esto! Ok, creo que sí puedo subir ahí, ¿no? ¿Ya? ¡Ay! Diablos Pero encontré otro A ver, ¿qué hay aquí? Perfecto Vale, a ver En armas, ¿qué más tengo para poder usar en esa parte? Parece que ahora tendré que usar esto Me falta uno más A ver Jack, por lo menos pude saltar bien, por favor ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Joder! A ver, otra vez No tengo puesto el... Sí, lo tengo puesto, qué raro Puedo apuntar bien No ha llegado No, no llega Desde aquí no llega Sabía yo que pasaría eso ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Aja! ¡Aja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aja! ¡Aja! ¡Sí! ¡El último! Está abierto el camino hacia Raku A ver En serio quisiera conseguir ese bushido Pero no llego, maldita sea Porque nunca llego A ver Hay un montón de cositas que quiero agarrar Pero no puedo ¿Qué hay aquí? He estado aquí antes, ¿no? No, no puedo saltar esto Claro, creo que ahí debe estar eso Ahí está, ven, ahí está El emblema Ahora sí puedo volver Aquí hay una puerta que no ha abierto nunca, creo Claro, por aquí también pude haber entrado, ¿verdad? Joder ¡Sai, Samurai! Vale, ¿qué tienes? ¿Tienes una maldita...? En serio, ya lo tienes Pues gracias Una Gatoria también puede ser bueno Una Katana también sería bueno Vale, a ver Reparaciones ¿Qué me puedes reparar? No, no quiero vender No, no quiero vender No quiero vender Quiero que me repares las cosas Vale, mantén para reparar Repárame esta arma También repárame la A ver, ¿qué más puedo reparar? No tengo nada más que reparar Gracias Ok, más poder, más poder ¡Toma! ¡No, no quiero entrar! ¡Coño! Listo, creo que eso es todo ¡Vámonos! Ya sabía yo Me voy a tener que enfrentar a otro golem, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo se hace? ¡Ahora la vez que aparezciste! ¡Hace decimití esta ciudad! ¡Estaba preocupada de que esos minions te contratan antes de poder ¡Tango, g-g-g-g-go, baby! Es demasiado para ti No danza No seas muy seguro, baby ¿Crees que no le puede matar el coso? ¡Este es una vaina! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Esta es que te derrotare, amigo! ¡Esta es una gran사가! ¡Un ataque! ¡Vamos a dancer! Ahora va a ir a por todas ¡Ay, diablos! ¡Ha traído a enemigos! ¡Muéranse, malditos ingraciados! ¡Toma esto! ¡Ah, venga! ¿En serio? ¡Ah, hijo de puta, mi lanza! ¡Ah, venga! ¡Ah! 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 ¡Oh, buhuhuhu! ¡Vamos! ¡No me derrotarás! ¡Mi arma! ¡Maldito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Necesito objetos! ¡Comida! ¡Dame! ¡Aguis! ¡Y agua! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vale, a ver! Necesito ponerme otras armas. Me queda de otra. ¡No, no, no! ¡Esta no! A ver... y... me pondré... ¡No, no, no, no! ¡Esta aquí! ¡Tengo una katana! ¡Ven a por mí, desgraciado! ¡A ver si puedes derrotarme! ¡Tengo un hacha gigante! ¡No! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muérete de una vez! ¡Toma ya! ¡Otra vez te quedas sin cabeza! ¡Toma ya! Esta vez no vas a estar vivo, ¿verdad? La última vez escapaste y se lo contaste todo a Aku. ¡Lo sabía! ¿Estas esperando por una de las pendientes de Aku? Nada, chico. Nada. Sí, Aku separe de esos. Así que supongo que no hay que alcanzar a esa chica, amigo, del otro lado ahora. Ahora... Estás quedado en aquí, Daddy-O. Tienes que darme esa maldita cosa. ¡Aku! ¡Maldita sea! ¡Me ha dejado sin poder volver al portal! ¡Aku! ¡Maldito desgraciado! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Tutorial de ventajas... ¡No voy a hacerlo! ¿Aki? ¡Aku! ¡¿¡Ah! ¡Etu demonio afuera! ¡Maldita sea! ¿Este demonio afuera! Y a sus hermanas. No sé si está aliviado o cansado. Porque está cansado de escuchar a esos desgraciados a cada rato. O aliviado de que no tenga que matar a otra persona otra vez. Malditos desgraciados. ¡Arre! ¿Por qué no te mueres? Todo esto y esto y esto y esto y a darle. Muéranse. Vale, a ver, ¿tengo algo para habilidad? No tengo tanta para habilidad. A ver, vámonos. Joder, ¿de dónde vienen más? ¿Cuántos más de estos desgraciados tengo que enfrentar solamente para poder encontrar a Ashi? ¡Rocha! ¡Tu nave! ¿Cuántas naves tienes, amigo mío? Porque acá a rato se están destruyendo como papa. A ver, creo que si salto por acá. Así es. Otro de esos emblemas. Rochad. ¿Qué haces aquí, Rochad? He venido a estudiar las ruinas ancestrales del futuro. ¿Ruinas ancestrales? ¡Hemos detectado una poderosa energía que surge de la base de las ruinas! ¿Una energía poderosa? Tal vez sea un portal. ¿Este lugar es muy interesante? Lo sé, amigo. Lo sé. Esa cosa ahora será mía. ¡Ah! A ver, ¿qué hay aquí? Cuando no, necesito oro. ¡Uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Ah, rayos! ¡Oh, mierda! Odio a estos malditos. Ok, al demonio. No puedo pelear así. ¡Rayos! ¡Ah, rayos! Esos tipos. ¡Ajá! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Y odio a esos malditos desgraciados! ¡En serio, los odio! ¡Ya muérete, por favor! ¡Joder! ¡Odio a estos tipos que lanzan esa huevada! ¡En serio, los odio! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Joder! ¡Estas bombas casi me matan a cada rato! Por favor, díganme que hay algo para recuperarme. ¡Bien! A ver... ¡Juego de habilidad! ¡Perfecto! ¡No necesitaré! ¡Oh! ¿Qué haces aquí, escocés? Todos mis chicas salieron en tu busca y creo que se ha perdido. Y ahora tú también te has perdido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has hecho una broma! Sí, si ves a mis hijas, diles que vuelvan a casa. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Nos vemos, chiquitín! ¡Joder! Este tipo para tener tantas hijas... ¡Esto es mucho sexo! ¡No, no, no, no! ¡No quería bajar! ¡Coño! ¡No puede ser! ¡Mierda, las hijas! ¡No puedo matarlas! ¡Oh, sí! ¡Ashi! ¿Está aquí? ¡Oh, oh! Recuerdo que ella tenía ese... Esa guadaña que tiene ahí ella. Es Ashi, ¿no? ¡Ashi! ¡Soy yo! La destrucción está en la mano, samurái. Mi padre me dijo once... Las decisiones que haces son una reflexión de quién eres. No puedes esconder de ti mismo. ¡Eso es el que no se puede esconder! ¡Nos vamos a derrotar tu sangre en el nombre de Akku! ¡Cólo! ¡Muera a los samurái! ¡Joder! ¡No quiero matarlas! ¡Pero si no me dejan otra opción! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Claro! ¡Claro como ellas pueden tener una habilidad grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Una eliminada. Queda otra. Toma esto. Otra menos. ¿Cómo llego ahí arriba? Tenía la oportunidad de saltar por ahí, pero no lo busqué. No, en serio. Quiero subir ahí arriba porque sé que hay algo importante ahí. No puedo saltar por aquí. ¡Ah! Pues miren, me han abierto esto. Perfecto. Lo voy a subir. ¿Qué hace esto aquí? Hay otro. ¡Chúpate esa! A ver qué me dan. Bien, 200 de Bushido. Bien, a ver. ¿Cuánto de habilidad tengo ya? Vale, a ver. ¿Me pueden dar algo más? Aumento la posibilidad de daño. Aumenta la causa de usar daños a... Aporrizar... De armas arrojadizas. Yo nunca puedo decir bien la palabra. Aumenta el daño causado por usar armas arrojadizas. Eso ya lo sé. Bate. Tengo... Guardia de instantáneo. Activa la guardia instantánea. Sí, eso sí también necesita. Ahora la guardia instantánea puede activarse más fácilmente. Eso sería bueno. No tengo habilidad. No tengo suficiente habilidad. Vale. ¡Vámonos! Ya tengo lo que necesitaba. Ahora tengo que seguir avanzando. Espero que haya lo que estoy buscando. Voy. Voy. ¿Cuándo no? ¡Aja! ¡No, no, no, no! Otro tipo es otra vez. ¡No, aja! Necesito mi... Necesito objeto. Con estos tipos es una miércoles. Pero necesito tener esta cosa otra vez. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aja! ¡Oh, venga! ¡Muérete una vez! ¡Ah! ¡Muérete! ¡Ah! 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 Como odio a estos tipos, en serio los odio Venga ya No Me harté a estos tipos, en serio me harté Vamos, en serio Ahora si Quedo con esto No, no, a ver Más habilidades, lo bueno Ahora si me piro de aquí Joder, eso si fue una jodida de esos tipos No, esto no se puede romper Sería bueno agarrar todito estas monedas antes de que sea demasiado tarde Y ver si Dai Samurai debe estar por aquí A ver si me puedo reparar las armas En serio Tanto movimiento para hacer eso A ver Ahí hay otro emblema O creo que si Más habilidades Y ¿Qué hay aquí? A ver Poción de poder Por este lado que habrá Más habilidades ¿Acá? Vale, otro de esas puertas Debería buscarlas Destrúyete, maldito Esa no parece ser la puerta indicada O sí Sí, sí lo es No había enemigos ahí afuera Así que no es sorprende que esta cosa esté aquí Dai Manta De mantas Abusakas, cariño La tienda de Dai Samurai Todo lo tiene Tienes algo que sea poderoso Por favor Vale, me llevaré la de madera Pero es porque no sé Si me durará el otro Y también una caña de azúcar Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Hachi debe ser A las ruinas A las ruinas Escon Escentrales A ver ¿Qué hay aquí? Bien Creo que necesitaré Esa ballesta Flechas Necesito flechas ¿Tienes flechas? Todas las flechas que tengas Todas Esto no es bueno Ah, lo sabías Más zombies No, 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 no No me voy a morir así Ya muéranse Malditos desgraciados Zombies No, 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 no Ya muéranse Malditos zombies Dale, ¿qué tenemos aquí? Más poción de agua No, no te cierres Maldita sea Veamos que hay aquí Las chicas enmascaradas se han ido por esa puerta Este sitio es muy peligroso Reúnete con tu padre y busca un lugar seguro Espera, Jack Te encontré esto hace un tiempo ¡Un diamante! ¿Me querías proponer matrimonio? Bueno, me voy Voy con mi padre Gracias Abriré todas las puertas posibles Y tengo que escapar de aquí Malditos sean estas cosas ¡Ay,。 Y hay ¡Ay, odio al tipo de la lanza! ¡Ahh! ¡Ay, byłam! ¡Muérete! ¡Ya, loud! Más de estos tipos! ¡Ay! Muérete, muérete, muérete de una vez ¡Vamos! Vamos, más habilidades Me lo quedo y vámonos de aquí ¡Malditos sean estas cosas! Ah, sí que es por ahí Voy a encontrarte, Ashi No lo dudes A ver, ¿qué tenemos? Lo bueno es que me están dando bastante oro No lo sabían Muéranse de una puta vez ¡Vamos! ¡Ay, comodios dos tipos! A ver, muérete Muérete Se me va a acabar el poder ¡Tomen esto! ¡Ajá! ¿Y por qué? A ver, muérete ¡Joder! ¿Es que me he ganado algo? A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, ¿por aquí qué tenemos? Otro diamante No sé para qué servirán ahora los diamantes A ver, aquí arriba no habrá nada, ¿no? No, no hay nada ¡Vámonos! ¡Joder! Debe suponerlo Ahí está Ahí está No hay nada ¡Otra vez estas guerreras! Muérete Muérete ¡Vamos! ¡Se puede! Esta cosa ha venido conmigo desde el nivel 3 Así que se queda conmigo Muérete, muérete ¡Ajá! ¡Ay! ¡Cómo odio que hagan esa poder! ¡Muérete! ¡Se rompió! ¡Después de tanto tiempo, amigo mío! Espero que Ashi esté bien Vale, entonces si eso ya se ha roto Entonces ahora yo tengo que cambiarlo el arma ¿En serio mis golpes están tan fuertes? A ver, ¿qué tenemos? Me quedo con el hacha Vale, es un arma poderosa Pero joder, qué flenta Voy a usar mi espada Que hace tiempo que no la uso Bueno, no la espada de espada Sino la katana ¡Ay! ¿Cómo estás? Vale, ¿puedes repararme? ¿Entrenamiento? No, reparar Ah, repárame esta, por favor Vale, vender Necesito haggis También necesito No puedo llevar más este objeto No puedo llevarme esto Y esto también ¿Qué más puedo llevarme? Cuentas de suerte de color caoba Que aumentan moderadamente La cantidad de oro Y sueltan los enemigos Tira doble de cuencas Gira grises Ovaladas Que aumentan la duvelidad De las armas en las puñas Esto no estaría bueno El arco de la bestia Ya no puedo llevar eso ¿No? La verdad Sí necesitaré bastante De estas Estas flechas Espera, espera, espera Espera, espera Si puedes repararme Esto repáramelo Porque la verdad Estoy bien jodido con eso No Ya no se puede reparar nada más Ya, listo Gracias, amigo Vámonos de aquí Ajá, estoy más Flexible Como Dios manda A ver Más oro A ver si puedo llegar Ajá Tiene que haber alguna forma De acceder a la plataforma Del templo No puedo llevarme eso Ya he usado el agua Ya bastante Perfecto Seguro si caigo Voy a tener que Tratarme enemigos No lo sabía Muéranse, malditos Muéranse 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 Sabía yo Si tenía que caer aquí Seguramente iba a suceder Algo así No es que tengo Mi katana Mi katana Mi katana Mi hermosa katana A ver Que tenemos aquí 300 de bushido Valió la pena Valió la gran pena Ah, genial Más de estos tipos Ok, aquí Que hay por aquí Otra de las hijas Las chicas enmascaradas Andan por aquí cerca Y he notado Que ellas Un Y he notado En ellas Un espíritu diabólico Tiene una fuerte conexión Con Aku Este sitio Es demasiado peligroso Tienes que irte enseguida Tu padre te espera Por supuesto Lo entiendo Por favor Acepta esto Otro Haggis Bueno, mejor que me despido Nos vemos pronto Ok, nos vemos Antes de ir por ahí Y agarrar lo que hay Piro acá abajo Interesante lugar Y ahí está Dai Samurai ¡Ajá! 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 Necesito que me repares La katana Eh... La katana ¿No puede reparar? ¿No necesitas reparar? A ver No voy a vender La katana No creo que tengan Más objetos Gracias amigo En serio Vale, vamos allá ¡Joder! Se nota que aquí va a ser Enfrentamiento Es esa cosa De ahí al frente Ah, me llevan ¿Quieren enfrentarse a mí? Pues lo tendrán ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Cómo odio esas malditas lanzas! Destruiré todas estas tumbas Tal vez así me dejen en paz No Correr Ay 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 Como de sus poderes A correr se ha dicho No sé por qué lo hago, pero lo hago porque quiero A ver Rompe todo lo que hay por aquí Vamos ¿Cuándo no? Ay A correr Ahora sí tengo el poder necesario Ay Como odio a tus tipos En serio Miércoles A ver, a ver, a ver Creo que necesito mi Haggis Listo Ajay Como dios Ay, es el tipo del mazo Miércoles Ajay No, 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 no Ya la cagué No, 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 no necesito Haggis No, 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 no necesito Haggis Justo en el momento exacto No, 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 no ué Ok Ya, no, no Necesito haber algo aquí que me pueda ayudar ¡Ah! Ah Hay Estuvo cerca Y esto, y esto, y esto, y esto. ¡Toma ya! ¡Joder! ¿Qué fue eso? ¿Jack? ¿Ashi? Por favor, ayuda a mis hermanas. ¡Solvílas como te salvaste a mí! ¡Solvílas como te salvaste a ti, Ashi! Por favor, no tienes que hacer esto. ¡Aja! ¡Por el poder de mi espada! ¡Aja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Me ab... ... me agarré todo el poder de mi espada pero lo valió, lo valió, ah! ¡No! ¡Uy, la mate! ¡Ay, mierda! ¡No, no, 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 no! Te adivino que es la misma chica con la que mate primero, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Pero no lo dejes ahí, idiota! ¡Sácala de ahí! ¡Ah, rayos! Tengo que escapar de aquí ¡Uy, la! Igual que en la última vez Herido y tirado al mar ¿Dónde mierda estoy ahora? Bueno, creo que voy a dejar este game Pero hasta aquí hemos avanzado regular Hemos encontrado a Ashi Intentamos salvar a sus hermanas Murió otra vez Y ahora estamos aquí Metidos entre un lío y el otro Bueno, espero que les haya gustado este game de Samurai Jack Nos vemos en el siguiente capítulo Espero, espero en serio poder salvar a sus hermanas Hasta la próxima Bye, bye